Y es dañida a Resus 15 a Rosme. Oye, qué chimbo, ¿no? Si eso pasa, muchísima gente se va a quedar embarcada. Como tú, por ejemplo, que cuadraste para ir con Alejandro. Bueno, Ricky, no te preocupes. Mira, ya este Arán estaba organizando un plan para salvar a Resus 15. Siempre Arán. ¿Cómo? Nada, que siempre Arán ayudando a todo el mundo. Bueno, yo más bien no lo he visto ayudando a todo el mundo. Yo creo que por eso es que la quiere tanto. Bueno, en verdad sí la quiere full, pues, sí. Pero... Ay, yo pensando que te estaba echando los perros otra vez. Qué metida de patas, ¿no? Ay, no te preocupes, Ricky. Mira, ya yo me olvidé de eso. Pero, Paola, tú y yo no quedamos en que ibas a seguir mi consejo. Y lo hice, profe. Él y yo ahorita solo somos amigos. Este, Ricky, mejor vámonos. Sí, eso no tiene nada que ver con nosotros. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué la profesora Samantha vino aquí a contarme que te vio abrazada con Víctor? ¿Víctor y Paola? Justamente, Luis Miguel. Mira, nosotros hablamos y quedamos en que íbamos a ser solo amigos. Y bueno, él me dio un abrazo. Bueno, pero no te creas, pequeña. Ese muchacho no es tan inocente como tú piensas. Es más, a mí me parece que él está jugando con Cheryl y contigo. Profe, en serio que no. Mira, nosotros hablamos de frente y ya no van a haber más malentendidos. Pero es que yo no entiendo por qué tú piensas tan mal de Víctor. Tú sabes muy bien por qué, pequeña. Ese muchacho es un consentido, por favor. Más de una vez ha venido a hablarme como si él fuera el dueño de esta academia. ¿Y tú no crees que puedas cambiar de opinión? No, definitivamente no. Yo lo único que quiero es darle una lección a ese muchacho. Y eso va a ser cuando Gustavo lo derrote en el reto de canto, ya vas a ver. Ah, pero yo no estaría tan segura de que eso pase, profe. Porque Víctor es tremendo cantante y le puede ganar a Gustavo. A mí no me importa ni me interesa como un cante Víctor. Igualito va a perder pequeña. Y de eso me encargo yo. Ay, muchachos, qué bueno que llegaron. Esto ya parecía un gallinero. Y ahora sí, Arán, ¿nos vas a contar bien lo del plan? Eh, sí, Gaby, pero antes me puedes dar un segundo. Rosemary, antes de yo contar el plan a ella, yo necesito que tú hagas el favor que yo te pedí. Ay, Arán, pero tiene que ser... Ya, ya, ya. Bueno, solo si tú quieres salvar tu fiesta. ¡Heló! Ay, bueno, ¿qué? Préstame atención antes que me arrepientas, ¿sí? Ay, bueno, chicas, es que yo le quiero decir algo muy importante a todos. Yo quiero que ustedes me... Que ustedes me disculpen si alguna vez les hice algo malo a alguna de ustedes. Y también les quiero dar las gracias por ayudarme con lo de mis quince. De verdad que todas son megas, Perú. ¿N? ¿P? Sí. O sea, no puedo creerlo. La bruja se convirtió en princesa. Ay, Rosemary, yo también quería pedirte disculpas por pensar solamente en la radio y no prestarle atención a tu fiesta y casi arruinarla. Y eso no se le hace a una amiga. Ajá, pero este es el momento en que todas lloran y se abrazan, ¿no? ¡Shh! Ay, Marigaby, ¿entonces sí somos amiguis? ¡Obvio, niña! O sea... Además, todos, todos queremos ser como tú. Cuéntame el secreto para hacerte en su Perú. ¡Y oh! Ay, miren, miren, yo les enseñé los tres pasos, ¿sí? Sí. Ya, 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 ya. Mira, déjense de cursilería de niñas porque llegó la hora de contarles el plan. Porque sea como sea, la flaquita va a celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Kelly, ¿tú crees que si no nos hubiéramos venido de Valencia, todo sería diferente? Me imagino que sí. Bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Ok. Pero si nosotros todavía viviéramos allá, tú no conocerías a Cheryl y yo no sería novia de Jorge.